Hola a todos y bienvenidos al vídeo Continuaremos jugando Digimon Survive Como hemos estado haciendo Aquí estará el capítulo anterior Y como pueden ver en la pantalla de inicio Es muy triste Ya no está Kunemon ni Ryo Pasaron a otra vida, no diré que mejor Habíamos llegado al parque de diversiones ¿Qué debemos hacer? Parece que están discutiendo por algo No parecen tan malos, parece que traman algo ¿Qué vamos a hacer? Tal vez deberíamos escucharlos No, nunca, solo miren a esos dos niños Que secuestraron Sí, así es, están congelados del miedo ¿Eh? ¿Hablan de nosotros? Sí, no están congelados del miedo, siempre son así Silencio Nuestra sabia e invencible reina hechicera jamás nos mentiría Solo intentan ganarse su favor, ¿no es así? No lo creen de verdad Pero si no tenemos su favor, nos convertirá en piedra Olviden que dije eso ¿Los convertirá en piedra? ¿Entonces los están amenazando? Sí, qué horrible, parece que su reina es la verdadera villana Dicen que esa reina tiene el poder de convertir las cosas en piedra No me importa, por favor ¿Nos llevarían con esta reina? Claro que no ¿Quién sabe qué nos pasaría si los dejáramos pasar? Bueno, como sea, los convenceremos O le daremos una lección ¿Eso resuelve sus problemas? ¿Qué? No, eso no es posible ¿Qué les parece? ¿Creen que sea nuestra oportunidad? No se dejen llevar La reina no caerá ante alguien como ellos Sí, es imposible Además, recuerden lo que nos dijo Los humanos grandes son malos Y estos son humanos grandes Todos deben ser malos Vamos, terminamos con esto Si quieren entrar, tendrán que derrotarnos Debiste decirlo desde el principio A pelear entonces ¿Huyeron? ¿Qué fue todo eso? ¿Qué importa? Además me alegra que no tuvimos que pelear con ellos Estoy 100% seguro de que la reina es Mew Oh, ahí están los guardias Vianos, alto ahí Esta vez es en serio, no pasarán No queremos hacerles daño Intentamos decírselos en la entrada Pero miren hasta dónde nos persiguieron Es susto lo que haría un enemigo ¿Qué? No Solo buscamos a... No puedo soportarlo Esto es una pérdida de tiempo Si quieren detenernos Los derrotaré a todos No nos asustan La verdad se ven bastante asustados Después de tanto parloteo Espero que estén listos para algo de acción Si no quieren dar el primer golpe Entonces yo lo haré Adelante Basta de chachara Hagámoslo ¿Qué de verdad haremos esto? Les daremos una buena lección Ah, pues entonces cuenta conmigo Kaito Hora del ataque definitivo A la carga Cielos Es difícil ver esto ¿Qué les parece? ¿Tuvieron suficiente? Malditos Esta vez la reina se enterará Huyeron otra vez Creo que solo los cachetearon Bueno, creo que haré algunas batallas libres Para entrenar un poquito Y los veré en un momento Oh, ahí están estos tres otra vez El peligro Oh no Son ellos otra vez ¿Por qué teníamos que encontrarnos con ellos otra vez? Acabaremos con ustedes ahora No permitiríamos que sigan avanzando Ah, voy a intentar asustarlos Digo que nos arriesguemos y finjamos para asustarlos Sí, me gustó mucho esa idea A mirar ¡Dragmon, Falcomón, ahora! ¿Acaso hay algo detrás de mí? Te comeré Todos ustedes prepárense para morir ¿Qué? Ya Eso les enseñará Huyan, corran lo más rápido que puedan No les gustó ¿Cómo se atreven a escabullirse detrás de mí? Villanos cobardes Acabemos con ellos Oh no, pasó todo lo contrario Bueno, ya es demasiado tarde Se ven espantosos La caja primero Evolución No muy fuerte Ahí estás Espiral mágico ¿Cómo ves esto? Golpe crítico Pobrecillos No se merecen esto Pero sí se lo buscaron Quiero ese otro tesoro Ok Ahí está Muere Ok Aún logramos hacerlo bien Piña de potencia Zanahoria de poder Banana de celeridad Y melón de habilidad Nos la pagarán Cielos ¿Cuál es su problema? Bueno, ahora que se fueron Deberíamos volver a buscar a Mew Maldición Dimos vueltas por todo el parque Y no encontramos pista de Mew ¿Dónde rayos se metió? ¿Hay algún lugar que no hayamos revisado? ¿Alguien más escuchó pasos? Está bien, Agui No tienes que preocuparte Parecen ser de Intrusos Ahí están ¿Cuántos encuentros hemos tenido? Les mentimos y les decimos Que también somos sirvientes de la reina Parece que son lo suficientemente tontos Para creernos Aceptamos la sugerencia de Minoru Y pretenderemos que somos sirvientes de la reina Muy bien Déjamelo a mí ¿Y por qué sospechan de mí? ¿Acaso no saben que somos del mismo bando? Espera ¿De verdad? ¿No es obvio? Porque también somos sirvientes de su majestad La reina No solo yo Sino todos nosotros Espera No puedes engañarme ¿Eh? Ustedes no pueden ser sirvientes de la reina Estaban hablando sobre darle su merecido mentiroso ¿Cómo se atreven a mentirnos y engañarnos de esa forma? Deben ser villanos terribles ¡Otra vez! Yo quiero esos objetos Evoluciona Ahí está Evolución ¿Por qué? ¿Qué te traes contra mi Agumon? Ahí quedaste Adiós El ataque normal Perfecto Ataque No mucho daño Oh no Oh no Ok no me hizo casi nada Ahora sí El ataque de adeveras Y ahí acabó todo Gracias Esto todavía no termina La próxima vez que intenten pelear No se saldrán con la suya tan fácilmente ¿Dónde se supone que debemos buscar? Ni idea Pero tengo la sensación de que no deberíamos quedarnos aquí mucho tiempo ¿Por qué no? Bueno es solo una corazonada Pero siempre que nos reunimos tenemos compañía Es verdad ya veo a qué te refieres Me refiero a que si nos quedamos aquí Hablando por mucho tiempo Esas molestas ¿Vendrán por nosotros? No puede ser De verdad aparecieron Esos mocosos tontos entrometidos y parlanchines Ya me tienen harto ¿Qué? Si ustedes mocosos se meten conmigo una vez más No alto por favor cálmate Iré a hablar con ellos Quédate aquí Kaito Escuchen Lamentamos haberlos asustado de esa forma Me voy a acercar un poco de acuerdo No quiero hacerles daño Este lugar significa mucho para ustedes Así que lamentamos haber entrado sin permiso Pero no estamos aquí para hacer algo malo Buscamos a la hermanita de nuestro amigo ¿De verdad? ¿Solo están aquí para eso? Así es Estábamos buscando a una joven humana llamada Miu ¿Una joven humana? ¿Quieres decir como la reina? ¿Qué? ¿Su reina es una joven humana? Así es Es una humana Ah entonces quizá la reina sepa algo sobre su amiga ¿En serio? ¿Creen que nos lo diría? Tendremos que preguntarle para descubrirlo Está bien iremos a preguntar ¿Su reina es una joven humana? No me gusta esto para nada Él ya sospecha Vamos tenemos que seguir a los pequeños Mira eso Van a entrar Ya nos vieron Ah es verdad entonces Esa debe ser una puerta trasera ¿Qué camino crees que tomaron los pequeños? Creo que veo una manija ¿Puerta secreta? Oh sí Acá va a estar Miu El trono vacío Miu ¿Dónde estás? Sé que estás aquí Kaito ya basta Si sigues gritando la reina nos atacará ¿Qué está pasando? ¿Quién hace tanto ruido? Espera conozco esa voz Esa que está en el trono ¿Es quien creo que es? ¿Qué les dije? Las pistas estaban ahí Creo que sí Esperen ¿Miu era la reina? Oigan ¿Qué hacen todos aquí? Qué alegría que no te pasó nada Cállate Esto es lo peor Me seguiste hasta aquí Sabes que sí Ahora vamos No es seguro que estés aquí sola No estoy sola Tengo a todos aquí Es un placer conocerte Kaito Siempre eres así Actúas como un bravucón Buscas pelea No te callas Y eres muy molesto No Solo me preocupo por ti Como sea No quiero estar con extraños Miu Puedes confiar en Takuma Y los demás Son muy amables Deja de perder el tiempo y ven Escúchate Te crees mucho mejor que yo Te odio Kaito Te odio Miu Bueno Basta de murmurar Me pone nerviosa Váyanse ya O si no Ofrecerle algo Regañarla Advertirle ¿Advertirle? Miu Parece que no lo ves Pero este mundo es muy peligroso Así que en lugar de quedarte aquí sola ¿Por qué no vienes con nosotros? Dije que estaría a salvo con Siahomon ¿Por qué no me escucharon? Que estés con Siahomon no te aleja del peligro Ya me canché de esto Debería haber sabido que mi hermano y sus amigos son molestos Y ya me harté Puedo cuidarme sola Voy a activarlo No, espera Miu Espera Es tu hermano ¿No te parece que es ir un poco lejos? ¿Qué crees que estás haciendo? Algo que lo sacará de aquí Muy bien Ahora Hasta luego ¿Es alguna especie de trampa? Kaito Kaito ya basta Te vas a lastimar Vaya Si son más criaturas Que han sufrido A manos de su Alborotada majestad ¿Quién eres? Muéstrate Oh No se alarmen No soy su enemigo Ah, vaya Miren cuánto cabello Tranquilo No te pongas nervioso Puedo explicarlo todo A su debido tiempo Pero primero Lo sacaré de esta celda Vengan por aquí Muy bien La salida está por aquí Deberíamos estar siguiendo a este tipo Podría ser otra trampa ¿Soy tan sospechoso? ¿Cómo esperas que confiemos en un monstruo como tú? Shuji No seas tan grosero Si al menos nos ayudó a salir de la celda o no Pero ¿Cómo sabemos que no nos lleva a un lugar peor? Bueno No los obligaré a acompañarme ¿Qué proponen? Vamos a seguirlo Solo siento que podemos confiar en él Puedo seguir escoltándolos Fuera de este lugar Sí, por favor ¿Podrías contarnos tu historia a medida que avancemos? Sí ¿No eres uno de los sirvientes de Mew? De hecho soy el que estaba a cargo de todo esto Hasta hace poco Entonces ¿Eres el antiguo rey? Oh, no Solo intenté asegurarme de que los pequeños y débiles vivieran aquí Me temo que mis protegidos son bastante ingenuos e inocentes Los convencieron fácilmente La compañera de su alborotadora majestad Es astuta Simuló convertirse en roca Y luego fingió su recuperación Los otros ahora creen que es una hechice Lamento que mi hermana haya causado tantos problemas No, no lo entiendes, Brass También lo estaba disfrutando Su alborotadora majestad No hace ningún tipo de limpieza Ni tampoco ordena Me dio la excusa perfecta para ayudar al resto aún más Nos estamos acercando a la salida Pero no se queden muy atrás Con que aquí es a donde lleva Debo admitir que está un poco brillante para mí ¿Y ahora qué hacemos? Encontrar a Mew Les deseo lo mejor ¡Suerte! Espera, Jijimon ¿Sí? Por lo que dijiste Parece que estuviste cuidando a Mew También nos ayudaste a llegar hasta aquí Así que gracias Oh, ni lo menciones Muy bien, chicos Vamos a hacerle otra visita a Mew Takuma, espera ¿Qué son esos pequeños? ¿Están huyendo? ¡Ayuda, tengo miedo! Sí, llegaron a atacar a Mew ¿Los que Mew dijo que eran sus sirvientes? Pero sí son Palmon y Patamon ¡Corran! ¡Ataque enemigo! ¿Qué? Oigan, ¿qué está pasando? Son ustedes Tenemos cosas más importantes De que preocuparnos ahora mismo Hay un grupo de enemigos Mucho más peligroso ¿Quién, quién? ¡Los secuestradores buscan a la reina! Aparecieron de la nada Rodearon el parque Y salieron de todas las direcciones ¿Creen que sean ellos? Definitivamente parece que son Arkanimon y sus servidores ¿Quieres decir que de nuevo tenemos que luchar contra ellos? Sí, buscan a la reina Tenemos que correr Esto es malo Mew está en peligro Tengo que salvarla Vayamos a rescatar a Mew De esos Digimon villanos Tenemos que rescatar a Mew Digimon, muchas gracias por toda tu ayuda Iremos a salvar a Mew No, no me gusta Será mejor que vaya con ustedes Apresurémonos a la sala de trono Lo siento, pero necesitamos de su ayuda un poco más Mew, ¿estás bien? Oh no, hay más de ellos No te asustes, Biumon Estoy aquí Vaya, me asustaron ¿Dónde está Mew? ¿Qué le pasó a tu reina? La reina está escondida ¿Quieres decir que escapó? Así es, escapó muy rápido Sí, es algo típico de ella Siempre ha sido buena para huir No sabemos por cuánto tiempo estará bien Tengo que buscarla Quizás sea rápida Pero sigue siendo una niña No puedo estar muy lejos Bueno Creo que aquí dejaremos este episodio El próximo probablemente comenzará Con una pelea larga Pero estén listos para eso Dejen un me gusta y suscríbanse Gracias por ver Espero verlos en el siguiente video Por ahora Bye Bye